Como habréis oído en las noticias, la computación cuántica está viniendo para revolucionar la forma en la que se hacen ciertos cálculos. Esto debido a la superposición cuántica, que nos permite mirar todas las posibles soluciones al mismo tiempo. Sin embargo, existe otra tecnología que está compitiendo contra la computación cuántica, pudiendo realizar cosas que ni siquiera esta puede hacer. Y además, no tenemos que esperar hasta que existan ordenadores cuánticos funcionales, ya que es completamente clásica. Estas son las tensor networks. Vale, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un tensor? Aunque muchas veces se evite contestar esta pregunta, en realidad es bastante sencillo. Un tensor es una función con muchos argumentos que nos devuelve un escalar. Y ya está. Esos argumentos que tiene esta función son los índices, que son números enteros. Los tensores básicamente se usan para describir infinidad de procesos, tanto clásicos como cuánticos. Una de las cosas más interesantes que podemos hacer con estos tensores es contraer sus índices, o sea, sumar sobre un cierto índice repetido. Los casos más conocidos son el producto escalar de un vector con otro, o multiplicar dos matrices, o una matriz y un vector. Sin embargo, hay ciertos procesos en los cuales tenemos que hacer ciertas contracciones muy complejas que no llegan a ser del todo visuales. A fin de resolver este problema, Penrose desarrolló un tipo de notación, la cual facilita muchísimo todo este asunto. En la notación gráfica de Penrose, básicamente vamos a poner que cada tensor va a ser una figura geométrica, un círculo o un cuadrado, por ejemplo, y que cada uno de sus índices va a ser representado por una línea que sale de esta figura. Lo más interesante es que podemos representar la contracción de un índice en dos tensores simplemente uniendo esos dos tensores con la misma línea. Con esto es muy fácil ver que un vector por una matriz nos da un vector, que una matriz por una matriz nos da otra matriz, o que un vector por un vector nos va a dar un escalar. Con esta notación gráfica podemos hacer un montón de estructuras complejas y contracciones de forma muy visual, lo cual nos lleva a poder demostrar ciertas cosas muy complicadas de una forma muy simple. Ahora bien, ¿por qué esto compite con la computación cuántica? Lo primero que tenemos que saber es que un sistema cuántico viene representado por una superposición de los estados básicos. Estos estados básicos son los que realmente podremos medir, y cada uno tendrá una cierta probabilidad de aparecer, representada a partir de su amplitud de probabilidad. Así, si conocemos la amplitud de probabilidad de cada uno de los estados base, estaremos conociendo todo el estado cuántico. Y curiosamente, estas amplitudes de probabilidad son los elementos de un tensor. Si tenemos un sistema de una única partícula binario, lo que tendremos será como posibles resultados el 0 y el 1. Por tanto, imaginémonos lo siguiente. Si nuestro estado es el 0, entonces nuestro tensor será 1, 0. Si nuestro estado es el 1, será 0, 1. Y si nuestro estado es una superposición uniforme de ambos, será 1 partido de raíz de 2, 1 partido de raíz de 2. No obstante, si tenemos un sistema con n partículas binarias, tendremos 2 elevado a n elementos, lo cual en sistemas con a partir de un cierto número de partículas es muchísimo espacio, en memoria que almacenar. Y ahí reside una de las grandes ventajas de la computación cuántica, que automáticamente ya te almacena toda esa información de forma muy eficiente. Ahora bien, como no tenemos ordenadores cuánticos demasiado grandes ni precisos, muchas veces tenemos que recurrir a simuladores y por tanto necesitamos almacenar toda esa información. Y precisamente para eso se crearon los estados MPS o Tensor Trains. Esta es una forma de comprimir la información de un tensor muy grande en la contracción de tensores mucho más pequeños. Así podemos guardar una cantidad exponencial de información de forma lineal. Esto tiene una utilidad increíble en el mundo del Machine Learning, porque como sabemos, en las redes neuronales tenemos capas de neuronas, las cuales tienen interconexiones que vienen dadas por tensores. A la mínima que aumentemos un poco el número de neuronas por capa, se nos va a disparar el número de parámetros que tengamos en cada una de las intercapas. Pero si en vez de tener esta capa con un único tensor lo convertimos en un Tensor Train o en otros tipos de árboles de tensores jerárquicos, podremos reducir nuestro trillón de parámetros al igual solo un par de millones. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues que nuestro modelo va a entrenar mucho más rápido, perdiendo al igual un 1% de precisión, la cual vamos a poder compensar simplemente haciendo ensemble learning. Además, esto no solo lo podemos hacer en una dimensión, sino que lo podemos hacer en dos dimensiones, lo cual son los PEPS. Estos estados son útiles para visión por ordenador, ya que nos permite, en teoría, poder distinguir objetos pequeños en imágenes, cosa que no pueden hacer de forma demasiado eficiente los algoritmos de Machine Learning actuales. Ahora bien, esto no queda solo aquí. Uno de los principales intereses en la computación cuántica es la resolución de problemas combinatorios, ya que estos problemas son muy importantes en la industria y generan mucho dinero. La ventaja de la computación cuántica es que nos permite mirar a la vez todas las posibles combinaciones que tenemos que analizar y ver cuál es la óptima. Esto normalmente se consigue asignándole a cada una de las combinaciones una energía a partir de una cierta función y hacer que el sistema simplemente tienda a su estado de mínima energía, por tanto, el de mínimo coste. Pero hay un gran problema, y es que en un ordenador cuántico lo único que puedes hacer son operaciones unitarias, o sea, rotaciones. Por lo tanto, lo que haces es ir girando las amplitudes de probabilidad hasta que éstas tiendan al mínimo. Pero claro, en Tensor Networks podemos hacer operaciones que no sean unitarias, por estar en un sistema clásico, que es un ordenador. Por tanto, en una Tensor Networks lo único que tendrías que hacer sería poner un nodo por cada uno de los valores que pueden ser 0 o 1 y a esa red de nodos ponerle las restricciones a partir de otros tensores que se conecten a ellos, realizando una proyección sobre los estados que sí son válidos. Y finalmente, hacer que el estado evolucione con un tiempo imaginario. Este tiempo imaginario lo que hará será simplemente hacer que los estados con mayor energía, o sea, más coste, reduzcan su probabilidad. Y finalmente, solo tendremos que ver cuál es el que tiene mayor probabilidad ahí. Con esto, podemos llegar a hacer cálculos que normalmente, por fuerza bruta, nos llevarían unas 3 horas, realizarlos en simplemente 4 segundos. Además, cuanto más grande sea el problema, mayor será la ventaja que tenga esta Tensor Networks con respecto al método clásico. Y además, estos algoritmos son muy fáciles de entender, implementar y mejorar. Y finalmente, si nos vamos a Economía, podremos ver el caso de la resolución de ecuaciones diferenciales multidimensionales. En Economía, uno de los principales problemas es que las ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver para ver cómo van a evolucionar activos, pérdidas o precios en el mercado, dependen de un montonazo de variables, lo cual resulta en un problema a la hora de calcular numéricamente la solución de estas. Para resolver esto, se han desarrollado diferentes tipos de técnicas. Unas de ellas, y las actualmente más famosas, son la combinación de métodos de Monte Carlo con Neural Networks. Sin embargo, las Tensor Networks también pueden ganarles. Para cierto tipo de ecuaciones diferenciales, existen algoritmos de Tensor Networks que nos permiten tener, por ejemplo, dos órdenes de magnitud más de precisión, gastando 100 veces menos tiempo, lo cual puede hacer que cálculos que tardasen en ejecutarse unas horas pasen a ejecutarse en simplemente unos segundos. Además, los métodos estándar, cuantas más dimensiones añadimos, más tiempo tardan en calcular y además lo hacen con menos precisión. Sin embargo, estos algoritmos de los que estamos hablando en Tensor Networks calculan con más precisión y más rápido cuanto mayor sea la dimensionalidad. Justo lo contrario. Además, también podemos simular sistemas cuánticos de formas incluso a veces más eficaces que en los propios ordenadores cuánticos, lo cual puede ser de bastante ayuda, sobre todo en física de materiales o en química. Con esto hemos visto las principales características y ventajas que nos reportan estas Tensor Networks. Y aún así, seguramente haya mucho más contenido detrás, ya que apenas se están empezando a estudiar en profundidad ahora. Y sin embargo, ya podemos ver con lo que ya hay que van a ser una enorme revolución para la forma en la que vamos a hacer cálculos y vamos a implementar ciertas tecnologías. Así que si queréis seguir informados al respecto, ya sabéis.